Jesús Carmona 1 de 18 fue a mediados de noviembre cuando la hija del dueño de Inditex contrajo matrimonio con Carlos Torreta en Acoruña. Fueron tres días de celebración, con dos magnas fiestas, en las que, en una de ellas, vino Coldplay a cantarle a los novios. La chispa del amor entre Carlos y Marta no pudo nacer sino entre moda. En enero de 2016, Eugenia Silva, 42, celebraba la fiesta de su 40 cumpleaños en las instalaciones del Museo del Traje Madrid, y entre históricos vestidos hubo un cruce de miradas. Aquello los llevó a intercambiar una serie de mensajes que posteriormente se tornaron en citas. Dos de 18 sonrientes y derrochando felicidad. Así se mostraron a principios de octubre Fernando Fitz, James, Stuart y Solís, quien está llamado a ser un día el vigésimo duque de Alba, y Sofía Palazuelo, durante su es y, quiero. Rodeados de sus familiares, sus amigos, la reina Sofía y una amplia representación de la aristocracia española, los novios se convirtieron en marido y mujer en el Palacio de Liria. Los novios tuvieron un noviazgo previo estable y muy discreto que duró ya más de cinco años. Sofía en un futuro podría llegar a ser duquesa de Alba, pues tras el fallecimiento de Doña Cayetana, Fernando Fitz, James, Stuart se convirtió en heredero del título. 3 de 18 fue a principios de julio cuando el matrimonio anunció por sorpresa que se habían casado en la más estricta intimidad. Fue el propio cantante quien lo anunció en su Instagram, ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta, romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros. Ya en enero, el cantante anunció que le había pedido matrimonio tras casi dos años de relación y que ella había dicho que sí. Bisbal publicó una imagen de ambos abrazados y sonrientes en la que se aprecia el anillo de compromiso en el dedo de la actriz venezolana. Estoy feliz de compartir con vosotros que llegó un día muy especial, le hice la pregunta y, me contestó que sí. 4 de 18 fue el pasado 1 de diciembre cuando se dieron el ESI, Quiero en Toledo y a ella asistieron grandes rostros de nuestro país, así como internacionales. La relación entre la empresaria de moda y el sobrino de Esperanza Aguirre se hizo pública en marzo de 2017, entonces ya llevaban varios meses juntos, Alejandra siempre ha hecho gala de una gran discreción en todo lo referente a su vida personal y sentimental. Hace ya tiempo mantuvo una relación de varios años con Luis Medina, hijo de Nati Abascal, con el que en la actualidad comparte una muy estrecha amistad. Cabero, empresario y músico madrileño, es a su vez hijo de los marqueses de Portugalete, actualmente separados. 5 de 18 el matrimonio se casó en el castillo de Tamarit, situado en el municipio costero de Altafuya, en Tarragona. Izá, una cantante de soul nacida en Manchester y criada en Cataluña, eligió un vestido de pronovias con encajes para la ocasión. El actor eligió un elegante smoking, pajarita y un bastón Alexander McQueen, la pareja se conoció en 2006 durante la grabación de la película Yo soy la Juani, en la que ambos interpretaban un papel pequeño. Carles Francino es hijo del mítico locutor de radio del mismo nombre y acaba de terminar el rodaje de la serie de Telecinco Los Nuestros protagonizada por Paula Echevarría. 6 de 18 el 30 de septiembre el extorero y la diseñadora se dieron el ESI, quiero ante 170 invitados en la finca El Maestre de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, aunque el pretexto era es su boda, lo cierto es que el matrimonio ya estaba casado. Tal y como confirmó el propio Ortega Cano previamente, se casaron legalmente y ante notario el pasado 27 de septiembre en Zaragoza, surgió de que el notario don Honorio Romero me hiciera este casamiento, 7 de 18 su enlace reunió a gran parte de la plana del Partido Popular y personajes ilustres de toda índole se dieron cita, como Pablo Casado o José María Aznar. El lugar escogido por los novios, Marbella, tuvo un claro significado para ellos. Allí fue, donde se conocieron, en la urbanización Golden Beach, lugar donde veranean los acebes de toda la vida, muy discretos desde siempre en lo que respecta a su vida privada. Los contrayentes han vivido su historia de amor del mismo modo, 8 de 18 el pasado 1 de septiembre se casaron en la más estricta intimidad. Quisieron hacerlo en secreto, pero finalmente la prensa se enteró. El casorio tuvo lugar en una finca toledana de la localidad de Lucillos. El enlace fue oficiado por Manuela Carmena, la portavoz de Podemos y su inminente marido han sido muy discretos durante su noviazgo y muy pocos conocían su verdadera historia de amor. De hecho, la última relación sentimental que se le conoció a Maestre fue la que la unió a Íñigo Herrejón, con el que decidió romper lazos en 2015. Guedán es un escritor, muy vinculado al mundo de la cultura, que colabora como miembro del Consejo Ciudadano de Podemos. Los 9 de 18 se dieron su primer es y, quiero el pasado junio en Ibiza antes de su gran boda, hoy, legalmente, hemos dado el primer si quiero. Gracias de corazón al chiringuito por preparar con tanto cariño nuestra pequeña fiesta y a todos los locos, escribía una emocionadísima Mireia en su Instagram. 10 de 18 el 8 de diciembre fue el gran día en el que Elena y Javier se convirtieron en marido y mujer después de cuatro días de ensueño y celebración en la Habana. Hasta allí se desplazaron muchos invitados, fue el jueves 6 de diciembre cuando arrancó el calendario oficial de la boda con una fiesta veraniega en el Club Marea Santa Fe de la Habana. Los novios, que vendieron la exclusiva, se casaron en la iglesia de San Juan de Letrán, situada en el barrio de El Vedado, muy cerca de la famosa heladería Coppelia. La elección tuvo un carácter sentimental, ya que aquí se casaron los abuelos de Elena, quienes después se migraron a España. 11 de 18 en abril de 2018 la cantante pasaba por la vicaría en la más estricta intimida, la misma con la que ha llevado hasta ahora su relación sentimental con Rafael. Sin embargo, la noticia ha saltado a los titulares de actualidad porque una de las invitadas anunciaba la boda en su Instagram. Núria Fergo, amiga de la novia, sorprendía con una imagen en la que aparece apoyada en un coche antiguo con arreglos florales en las puertas. Muy elegante, la artista acompañaba la instantánea de un texto que no dejaba lugar a las dudas. Hoy es un día muy especial. La boda de mi amiga Diana Navarro. Fue el Hotel Málaga Palacio quien publicó las imágenes. 12 de 18 el matrimonio vivió la boda soñada el pasado mes de agosto. En un entorno inigualable, Santorini, la pareja estuvo rodeada de sus seres queridos. Con este enlace, la historia de amor de María José Suárez y Nieto se cerró de manera perfecta después de que juntos hayan formado una familia. Fueron 72 horas a non-stop en las que la sevillana llevó tres trajes diferentes diseñados por ella misma. Este enlace puso el broche de oro a la relación de María José y Jordi, que comenzó a finales de 2015 y que explotó de felicidad en septiembre de 2017 con la llegada de Elías, su primer hijo en común. 13 de 18 la atractiva pareja contrajo matrimonio por lo civil el pasado 29 de junio en una boda íntima, emotiva y muy romántica. Tan solo 11 personas, sus familiares más cercanos, asistieron a la ceremonia civil, en el juzgado de Santa Cruz, entre ellas Naya, la hija de 11 años que la modelo tuvo. Durante su anterior relación con Aitor Ocio, Lloramos y también Reimos, la ceremonia fue muy emotiva, contó la atractiva pareja, que después de nueve años de noviazgo puso el broche de oro a su historia de amor. 14 de 18 el centrocampista del Atlético de Madrid celebró su boda en el mes de mayo. La pareja se dio el esiquiero seis meses después de anunciar su compromiso en la isla extremeña Valdecañas, una tierra muy querida para la novia ya que allí están enterrados sus abuelos. Fue en noviembre de 2017, justo un día después del primer derbi madrileño en el Wanda Metropolitano donde el Atlético de Madrid y el Real Madrid empataron a cero, cuando se informó de que Coque y su novia, dos años mayor que él, darían el paso más importante de su relación. Este matrimonio llegó después de siete largos años de relación, en que el futbolista y la profesora de inglés demostraron estar hechos el uno para el otro. Beatriz conoció a Coque de vacaciones en la playa, fue un flechazo sin decirnos nada, aseguraba la joven. 15 de 18 móviles confiscados, secretismo férreo y máxima expectación. La boda se convirtió en una celebración oculta que ni en las redes sociales por tal de presentación de su relación, se hizo pública. Pero Jaleos conoció todos los detalles de este esperado enlace que ha tenido lugar en Madrid. El escorial escogió a la feliz pareja y a los 400 invitados que quisieron compartir con ellos uno de los días más importantes de sus vidas. 16 de 18 fue en julio de 2018 cuando el hijo de Kiko Matamoros dio el S.I. Quiero a la que es la mujer de su vida. Lo hizo en la compañía de sus padres Mariana y Kiko se reencontraron tras años sin verse y su hermana Laura y con notables ausencias para la de Mar Flores. El enlace tuvo lugar exactamente dos años después de que la pareja se conociese. Tal y como ellos mismos revelaron en una entrevista para la revista, lecturas, estaba cenando con mis amigas y lo vi de lejos, recordaba la modelo. Ella se pavoneó un poco y decidí presentarme. Esa noche no me dio el teléfono. Eso me encantó, concluía él. 17 de 18 el enlace se celebró en mayo en Ronit Farm, una preciosa localización en teléfono a VIP. La novia lució un impresionante vestido estilo princesa con escote bañera de pronovias, diseñado por Herve Moró en su atelier de Barcelona. Los novios anunciaron su compromiso en septiembre de 2017 después de que en una romántica escapada a París el futbolista pidiera matrimonio a su novia. En los meses previos, además de preparar su enlace, la pareja también tuvo tiempo de disfrutar de sus despedidas de solteros. 18 de 18 el matrimonio pasó por el altar el pasado 13 de septiembre, no sólo para sorpresa de todos sus seguidores sino de los medios de comunicación, poniendo así el broche de oro a su gran historia de amor. La pareja disfrutó de una boda de ensueño en la más estricta intimidad en una finca en Tarifa, donde vivieron el día en que se dieron el es y, quiero. Fue a mediados de noviembre cuando la hija del dueño de Inditex contrajo matrimonio con Carlos Torreta en A Coruña. Fueron tres días de celebración, con dos magnas fiestas, en las que, en una de ellas, vino Coldplay a cantarle a los novios. La chispa del amor entre Carlos y Marta no pudo nacer sino entre moda. En enero de 2016, Eugenia Silva, 42, celebraba la fiesta de su 40 cumpleaños en las instalaciones del Museo del Traje Madrid, y entre históricos vestidos hubo un cruce de miradas. Aquello los llevó a intercambiar una serie de mensajes que posteriormente se tornaron en citas sonrientes y derrochando felicidad. Así se mostraron a principios de octubre Fernando Fitz, James Stuart y Solís, quien está llamado a ser un día el vigésimo duque de Alba, y Sofía Palazuelo, durante su es y, quiero. Rodeados de sus familiares, sus amigos, la reina Sofía y una amplia representación de la aristocracia española, los novios se convirtieron en marido y mujer en el Palacio de Liria. Los novios tuvieron un noviazgo previo estable y muy discreto que duró ya más de cinco años. Sofía en un futuro podría llegar a ser duquesa de Alba, pues tras el fallecimiento de Doña Cayetana, Fernando Fitz, James Stuart se convirtió en heredero del título. Fue a principios de julio cuando el matrimonio anunció por sorpresa que se habían casado en la más estricta intimidad. Fue el propio cantante quien lo anunció en su Instagram. Ni en sueños habríamos imaginado una boda más perfecta, romántica, emotiva, discreta y en la más absoluta intimidad. Estamos muy felices y muy emocionados y queremos compartirlo con vosotros. Ya en enero, el cantante anunció que le había pedido matrimonio tras casi dos años de relación y que ella había dicho que sí. Bisbal publicó una imagen de ambos abrazados y sonrientes en la que se aprecia el anillo de compromiso en el dedo de la actriz venezolana. Estoy feliz de compartir con vosotros que llegó un día muy especial, le hice la pregunta y me contestó que sí. Fue el pasado primero de diciembre cuando se dieron el ESI, Quiero en Toledo y a ella asistieron grandes rostros de nuestro país, así como internacionales. La relación entre la empresaria de moda y el sobrino de Esperanza Aguirre se hizo pública en marzo de 2017, entonces ya llevaban varios meses juntos, Alejandra siempre ha hecho gala de una gran discreción en todo lo referente a su vida personal y sentimental. Hace ya tiempo mantuvo una relación de varios años con Luis Medina, hijo de Nati y Abascal, con el que en la actualidad comparte una muy estrecha amistad. Cabero, empresario y músico madrileño, es a su vez hijo de los marqueses de Portugalete, actualmente separados. El matrimonio se casó en el castillo de Tamarit, situado en el municipio costero de Altafulla, en Tarragona. Izá, una cantante de soul nacida en Manchester y criada en Cataluña, eligió un vestido de pronovias con encajes para la ocasión. El actor eligió un elegante smoking, pajarita y un bastón Alexander McQueen, la pareja se conoció en 2006 durante la grabación de la película Yo soy la Juani, en la que ambos interpretaban un papel pequeño. Carlos Francino es hijo del mítico locutor de radio del mismo nombre y acaba de terminar el rodaje de la serie de Telecinco Los Nuestros protagonizada por Paula Echevarría. El 30 de septiembre el extorero y la diseñadora se dieron el ESI, quiero ante 170 invitados en la finca El Maestre de Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, aunque el pretexto era es su boda, lo cierto es que el matrimonio ya estaba casado. Tal y como confirmó el propio Ortega Cano previamente, se casaron legalmente y ante notario el pasado 27 de septiembre en Zaragoza, surgió de que el notario don Honorio Romero me hiciera. Este casamiento, su enlace reunió a gran parte de la plana del Partido Popular y personajes ilustres de toda índole se dieron cita, como Pablo Casado o José María Aznar. El lugar escogido por los novios, Marbella, tuvo un claro significado para ellos. Allí fue, donde se conocieron, en la urbanización Golden Beach, lugar donde veranean los acebes de toda la vida, muy discretos desde siempre en lo que respecta a su vida privada, los contrayentes han vivido su historia de amor del mismo modo, el pasado 1 de septiembre se casaron en la más estricta intimidad. Quisieron hacerlo en secreto, pero finalmente la prensa se enteró. El casorio tuvo lugar en una finca toledana de la localidad de Lucillos. El enlace fue oficiado por Manuela Carmena. La portavoz de Podemos y su inminente marido han sido muy discretos durante su noviazgo y muy pocos conocían su verdadera historia de amor. De hecho, la última relación sentimental que se le conoció a Maestre fue la que la unió a Íñigo Herrejón, con el que decidió romper lazos en 2015. Guedán es un escritor, muy vinculado al mundo de la cultura, que colabora como miembro del Consejo Ciudadano de Podemos. Se dieron su primer es y, quiero el pasado junio en Ibiza antes de su gran boda, hoy, legalmente, hemos dado el primer si quiero. Gracias de corazón al chiringuito por preparar con tanto cariño nuestra pequeña fiesta y a todos los locos, escribía una emocionadísima Mireia en su Instagram. El 8 de diciembre fue el gran día en el que Elena y Javier se convirtieron en marido y mujer después de cuatro días de ensueño y celebración en la Habana. Hasta allí se desplazaron muchos invitados. Fue el jueves, 6 de diciembre, cuando arrancó el calendario oficial de la boda con una fiesta veraniega en el Club Marea Santa Fe de la Habana. Los novios, que vendieron la exclusiva, se casaron en la iglesia de San Juan de Letrán, situada en el barrio de El Vedado, muy cerca de la famosa heladería Coppelia. La elección tuvo un carácter sentimental, ya que aquí se casaron los abuelos de Elena, quienes después se migraron a España. En abril de 2018 la cantante pasaba por la vicaría en la más estricta intimida, la misma con la que ha llevado hasta ahora su relación sentimental con Rafael. Sin embargo, la noticia ha saltado a los titulares de actualidad porque una de las invitadas anunciaba la boda en su Instagram. Núria Fergo, amiga de la novia, sorprendía con una imagen en la que aparece apoyada en un coche antiguo con arreglos florales en las puertas. Muy elegante, la artista acompañaba la instantánea de un texto que no dejaba lugar a las dudas. Hoy es un día muy especial. La boda de mi amiga Diana Navarro. Fue el Hotel Málaga Palacio quien publicó las imágenes. El matrimonio vivió la boda soñada el pasado mes de agosto. En un entorno inigualable, Santorini, la pareja estuvo rodeada de sus seres queridos. Con este enlace, la historia de amor de María José Suárez y Nieto se cerró de manera perfecta después de que juntos hayan formado una familia. Fueron 72 horas a non-stop en las que la sevillana llevó tres trajes diferentes diseñados por ella misma. Este enlace puso el broche de oro a la relación de María José y Jordi, que comenzó a finales de 2015 y que explotó de felicidad en septiembre de 2017 con la llegada de Elías, su primer hijo en común. La atractiva pareja contrajo matrimonio por lo civil. El pasado 29 de junio en una boda íntima, emotiva y muy romántica, tan solo 11 personas, sus familiares más cercanos, asistieron a la ceremonia civil, en el juzgado de Santa Cruz, entre ellas Naya, la hija de 11 años que la modelo tuvo. Durante su anterior relación con Aitor Ocio, lloramos y también reímos, la ceremonia fue muy emotiva, contó la atractiva pareja, que después de nueve años de noviazgo puso el broche de oro a su historia de amor. El centrocampista del Atlético de Madrid celebró su boda en el mes de mayo. La pareja se dio el esiquiero seis meses después de anunciar su compromiso en la isla extremeña Valdecañas, una tierra muy querida para la novia ya que allí están enterrados sus abuelos. Fue en noviembre de 2017, justo un día después del primer derbi madrileño en el Wanda Metropolitano donde el Atlético de Madrid y el Real Madrid empataron a cero, cuando se informó de que Coque y su novia, dos años mayor que él, darían el paso más importante de su relación. Este matrimonio llegó después de siete largos años de relación, en que el futbolista y la profesora de inglés demostraron estar hechos el uno para el otro. Beatriz conoció a Coque de vacaciones en la playa, fue un flechazo sin decirnos nada, aseguraba la joven. Móviles confiscados, secretismo férreo y máxima expectación. La boda se convirtió en una celebración oculta que ni en las redes sociales, por tal de presentación de su relación, se hizo pública. Pero Jaleos conoció todos los detalles de este esperado enlace que ha tenido lugar en Madrid. El escorial escogió a la feliz pareja y a los 400 invitados que quisieron compartir con ellos uno de los días más importantes de sus vidas, fue en julio de 2018 cuando el hijo de Kiko Matamoros dio el ESI, quiero a la que es la mujer de su vida. Lo hizo en la compañía de sus padres Mariana y Kiko se reencontraron tras años sin verse y su hermana Laura y con notables ausencias para la de Mar Flores. El enlace tuvo lugar exactamente dos años después de que la pareja se conociese. Tal y como ellos mismos revelaron en una entrevista para la revista, lecturas, estaba cenando con mis amigas y lo vi de lejos, recordaba la modelo. Ella se pavoneó un poco y decidí presentarme. Esa noche no me dio el teléfono. Eso me encantó, concluía él. El enlace se celebró en mayo en Ronit Farm, una preciosa localización en teléfono a VIP. La novia lució un impresionante vestido estilo princesa con escote bañera de pronovias, diseñado por Herbé Moró en su atelier de Barcelona. Los novios anunciaron su compromiso en septiembre de 2017 después de que en una romántica escapada a París el futbolista pidiera matrimonio a su novia. En los meses previos, además de preparar su enlace, la pareja también tuvo tiempo de disfrutar de sus despedidas de solteros. El matrimonio pasó por el altar el pasado 13 de septiembre, no sólo para sorpresa de todos sus seguidores sino de los medios de comunicación, poniendo así el broche de oro a su gran historia de amor. La pareja disfrutó de una boda de ensueño en la más estricta intimidad en una finca en Tarifa, donde vivieron el día en que se dieron el es y, quiero. Punto. Jesús Carmona 2 y 41 de la madrugada h. Punto. . . . Gracias por ver el video.